Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico aquí en la sintonía de AgroRadio y también, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues la campaña va avanzando, ya casi terminando la campaña como tal. Semana intensa de precios de sandía o de polémica de sandía y melones, pero bueno, vamos a presentar a los compañeros y también al invitado. Bueno, vamos a empezar por los compañeros. Jero Barranco, buenos días. Hola, buenos días. Franco, buenos días. Buenos días. Paco Fernández, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, y en el día de hoy nos acompaña José Luis Martínez, comercial de Rami Renedo. José Luis, buenos días. Buenos días, Antonio y compañía. Bueno, antes de meternos en la harina, vamos a escuchar unos consejos interesantes e importantes para nuestros agricultores y volvemos a nada en dos minutos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar estos anuncios. Y bueno, antes de hablar con José Luis, el tema de, bueno, pues de Ramiro Renedo, de esta casa de semillas, casa de semillas nacional, que ya queda un poquita, quedaron un par de ellas. Tres o cuatro. Exactamente. Más grandes, más chicas, pero tres o cuatro. Tres o cuatro. Bueno, el tema de las sandías, compañeros. Sandía y melones. Empieza con eso y luego hacemos una cuña con Ramiro Renedo. Mira, pues por hablar, como el tema de los premios. A mí me da igual, pero yo como una persiana. Vamos a ver. Que contar que no sepan ya nuestros agricultores, nuestros oyentes, que si, bueno, que si en Europa hace frío, que también hace frío en Navidad y se venden sandías, que tal. Pero el hecho es que no hay mucha gana de sandía ni de melones, ¿no? Yo, Antonio, precisamente recuerdo que estuve aquí hace dos semanas y hace dos semanas. No, no, hace dos. Hace dos, hace dos semanas. Tal no tenía yo. Y había unos precios muy buenos e incluso estuvimos diciendo, la verdad es que la campaña se está enderezando, no, enderezando, que se iba manteniendo y se iba, al final, a quedar una campaña bastante decente. Y, sin embargo, fue a los dos días, pues que hubo, se ha mezclado todo, yo creo. Se ha mezclado lo que ha dicho tú, Antonio, de frío, de que ha hecho frío, se habrá mezclado. Pero aquí también la producción ha estado muy concentrada. Esa semana, hace diez días, hubo bastante, ha apretado el producto bastante y lo cierto es que nos encontramos ya con los problemas de siempre, que el comercio no hace su trabajo y aquí nos vamos a pegar un batacazo porque realmente casi toda la producción, vamos, un golpe fuertísimo de la producción, pues estaba este año para la segunda quincena de mayo, que fue cuando el año pasado hubo esos precios tan buenos que hubo. Así que, pues lamentable, pero estamos sufriendo y ya queda, digamos, que quedan diez días, sobre dos semanas escasas de producción de primavera y, claro, estamos esperando a ver si, pero que yo lo veo complicado ya el resto que queda, ¿no? Bueno, Fran, así eres más breve que el compañero. Bueno, la primavera, pues ya sabemos que tenemos unos pocos de años y yo no he visto... La segunda quincena de mayo, bueno, llevábamos unos años que no, pero de siempre ha sido la segunda quincena de mayo, mala, porque aún no hay mucha producción. Pero eso de voy a entrar a cortar sandías, me llevo la fashion, pero el polinizador no, me llevo la blanca, el polinizador no, los melones no, los melones blanquealos, que llevan ya diez días blanqueados, pues ahora voy a entrar, me llevo los chicos, los que son muy naranjas no, los gordos tampoco. El caso es que ahora sí, las fincas medio se van a cortar, baratas, y de los kilos que tienen se van a sacar la mitad, y la otra mitad para tirarlos, y habrá que pagar para tirarlos. Así que ya mira las fechas que estamos, y tú andas ya por la carretera del Merimaba, por donde andas, y hay una peste de sandías podrías, que este verano nos comen los mosquitos, y nos comen, vamos. Jero. Bueno, yo hay que tener un poco de decir, yo soy de Dalía, nosotros ya tenemos los pintos puestos. Bueno, ese dicho de yo soy de Dalía, recuerdo que en el siglo XIX, en los casinos de Madrid, los fanfarrones, los fanfarrones, tenían el dicho de, echa cartas que soy de Dalía. Bueno, no soy de Dalía, vivo en el delito, tengo una tierra allí. Es una novedad, es una novedad. No, pero bueno, lo que me ha extrañado mucho también este año, me estoy dando cuenta yo por los amigos que tengo aquí en el campo, que la sandía yo creo que es un gran fallo de comercialización. De planificación. De planificación, porque resulta que casi toda la sandía que está en el campo es una sandía más bien pequeñita, una sandía de 5 o 6 kilos, que es la que te pide tu cooperativa que la ponga, y ahora resulta que la quiere una sandía de 10 kilos. Es que el mercado siempre pide lo que no hay. Si fueran todas gordas, el mercado la querría chica. O sea, que tampoco es... Las blancas son rejas, pues casi todas, y las negras pues tienen fácil ni fengui, o sea que ahí no hay mucho cambio. El otro día estaba nuestro compañero Juan Arias por aquí hablando, y creo que era el hermano de José Manuel también, parece que estaba hablando, y decía, es que lo escuché porque me llamó mucho la atención, y decía, no sé, uno de los dos dijo, es que no tiene que estar a 80 céntimos, a 45 o 50 céntimos en esta fecha, todo el mundo pondríamos sandía, todo el mundo pondríamos sandía, pero claro, es que a 45 o 50, pero es que ahora... Claro, pero si es que si se te vienen las sandías dos semanas a 30 céntimos, que dices, no hago nada, pero no pierdes, pero es que sandía a 15 céntimos y las blancas las picas, esas te cuestan el dinero, ¿eh? Pero el problema no es ese, el problema es que la vamos de allá por costumbre, y ahora tenemos las sandías, que las están pagando a 15 céntimos, y hay cooperativas diciendo a los socios, que le busquen la vida. ¿Cómo que le busquen la vida? Si las sandías en vez de estar a 15 céntimos, estuviesen un euro, a ti te la estarían pagando a 80 céntimos, y estarían comprando al vecino que no está en la cooperativa, se estarían pagando un euro, y aquí nos quedamos todos callados, y luego llegamos a la asamblea y hacemos parma. ¿Y qué quieres que haga? ¿Y la cooperativa no puede vender las que quieres que haga? Que te diga, tráeme las que te voy a dar 20 céntimos, y pone el dinero, ¿quién lo pone? Claro, si eso es... Pero luego llegamos a la asamblea y hacemos parma. Que tampoco es fácil para ellos. Es verdad que es una pena que hace dos semanas estábamos con Crisanto aquí diciendo que como la sandía fashion está tan buena, que como la sandía, la calidad tal, que mira los precios, y la sandía este año, yo al menos la que me estoy llevando, es la más buena de los últimos años. ¿Por qué? Porque está madura de más, y llevan ya una semana bancada. Pero Fran, pero lo que ha dicho Jero antes, es la planificación. O sea, vamos a ver, todo el mundo sabíamos, sin ser muy listos, todo el mundo sabíamos que la segunda quincena de mayo, después de lo del año pasado, iba a ser de... Con unas temperaturas normales iba a haber una barra total. Pues ahí hay que decir, en las empresas decir, que luego no se puede vender esto. Señores, vamos a escuchar al invitado, y os voy a dar un dato de esta semana, de lo que se espera, de siembra de pimiento. Os voy a quedar muertos. José Luis, del tema de sandía, ¿cómo lo ves? Del tema de sandía, lo que han dicho los contartulios, que esto aparentemente parece que es una lotería. Lo del año pasado fue una cosa espectacular, el dinero que valieron en el verde junio incluso, y lo de la planificación, pues es que no es solo con sandía, es que es con cualquier producto, es que me da igual lo que digamos. Y es muy difícil, muy difícil planificarlo, porque hay 400 empresas exportando. Eso. Pasa con berenjena, con tomate, con calabacín, y la gente no sabe qué poner. O sea, por la mañana, oye, voy a poner calabacín, y por la tarde, no, me ha hecho mi cuñado que pimiento. Es muy complicado, muy complicado. Y esa dinámica va a ser muy difícil de arropiar en Almería. Vamos, es mi opinión, cuidado. Yo vivo de Almería, vendemos semilla en Almería, pero es muy difícil. Y la gente va en esa tendencia. O sea, es que venga, pone, muy, muy complicado. Bueno, esta semana me han dicho, esto son un poquito conjeturas, que no se termine la siembra, no se puede hablar. Creo recordar que la campaña pasada fueron 12.000 hectáreas de pimiento, ¿verdad? ¿cuántas más se está hablando ya para este año? Yo calculo que sí, entre 12, 12.500, 12, 12.500, es posible, bueno, no lo sé con esa actitud, es difícil, no se acabó todavía la campaña, pero... Bueno, como estamos hablando todavía, sí, que lleguemos a las 13, es posible. No, no, a mí me están hablando de 15.000 hectáreas. Bueno, ya me parece una pasada. 12.000, 12 y pico, insisto, esto son conjeturas, yo me puedo equivocar. Estamos en mayo, que todavía hay un mes y medio de venta de semillas. Lo que es evidente es que va a más. Me están diciendo eso, que no sé si es cierto o no es cierto. O sea, es que si ahora la forma de ver eso es decir, yo el año pasado a esta fecha había vendido 5 millones y este año he vendido 10. Ya sabemos que este año todo el mundo ha comprado la semilla dos meses antes de lo que lo compraba. No quiere decir que vaya a haber más, es que han comprado la semilla antes. Ahora, dentro de dos meses veremos lo que sí. Pero si es verdad. Pero si es verdad, ¿será tú? Uña al pedal, ¿no? Yo creo que no subirá tanto. Vamos, no, 12.000. Yo creo que 13 si puedes llegar. Sí, pero yo 15 me parece una barbaridad. De todas formas, 13.000, 313 ya, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero pues que esta gente se esté yendo al pimiento, porque se está poniendo el tomate que ya, presidente, tenemos que abandonarlo. Es que a las de las mías llevamos por años malos. Si es que al final nos estamos quedando sin... nos estamos quedando sin... ¿Qué ponemos? La mano de obra es el factor principal. Y luego la mano de obra es un factor muy fundamental. El principal, para mí el principal. Y otra cosa es lo que ha dicho Fernández, las semillas, hay muchísimas variedades que se han enseñado porque le ha gustado a la gente y tal, que están agotadas ya. Pero que estaban agotadas en marzo. Estaban agotadas. Y ojo, que no está la semilla aquí, José Luis lo dirá. No está la semilla tan barata, que la semilla vale... Poner unas tareas de pimiento vale ya 8.000 euros, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Yo este año usted ha estado pensando en poner varias variedades de pimiento, no decir cuáles, porque tampoco es un plan de decir, de dar nombres. Y las tres que había pensado, las tres estaban agotadas. Yo dije, bueno, pues vamos a apostar por la primera, la número uno, que la que yo quiero, la número uno, dos, y alguna. Y al final echa la simiente. Y al final había simiente para todo el mundo. No, es que también las casas de semillas juegan sus cartas. Yo tengo semillas. A veces lo han hecho. Jugamos con unas cartas que no son reales. Pero que ha faltado semillas, es cierto, ¿eh? Sí. No, no, variedades. No, semillas, variedades con resistencia a cenizas. Sí, 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 variedades. Ha faltado. Ha sido limpia. Luego de lo demás, o sea, que el que quiera poner pimiento va a poder poner, no va a tener semillas. Otra cosa es que pueda poner la variedad que quería, o no. Hombre, realmente hay un montón de material bueno en el campo. Claro. Y hay un mogollón de variedades que la diferencia es medio kilo. De California, de amarillo, rojo, de lo que quieras. Hay un material muy bueno y para que el agributivo pueda elegir, y ya depende, pues, de muchos factores, pero hay muchísimo material. Y las casas, independiente de lo que ha dicho el compañero, que las semillas son caras, sí que nos esforzamos en todos los sentidos, en dar buena calidad, en buenas germinaciones, o arreglar un problema si surge, evidentemente, porque problemas surgen, pero creo que se hace un esfuerzo importante. Insisto, son caras. Yo no voy a quitar... Estaba hablado al borde de un 7 y 7,5% los costos de semillas del total de un cultivo. En fin, no es igual que al abacín, que pimiento, tomate, pero ahí está la media y son caras. Yo, por ejemplo, antes miraba mucho cuando sembraba un pimiento, buscaba que mejor que me gustase la forma, el tamaño, el color, los kilos que me voy a dar y sobre todo también el tamaño. Y este año, si me he dado cuenta, hablando con muchísima gente, no hemos olvidado tanto del color, del tamaño, no hemos ido todos, casi todo el mundo, a resistencia. ¿Resistencia ceniza, resistencia ceniza, resistencia ceniza? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y casi te daba igual ya que fuese más gordo y fuese más chico. Ahí quería preguntarle yo a José Luis, tengo una pregunta para ir sobre eso. Bueno, se la hemos hecho a otras casas que han venido por aquí también. Igual tengo que pedir ayuda al público, pero bueno. No, pide. Yo me gusta mucho probar con semillas nuevas y eso, y por ejemplo, este año, eso de tolerancia a ceniza, resistencia a ceniza, este año había algunos algunos que no, al final, la ha dado oirio también, la ha dado a ceniza. Eso, ¿qué pasa ahí cuando una casa vende una que es resistente a ceniza y luego... Resistencia intermedia y ahí... ¿Cómo? Hay ceniza y variedades, las primeras que salieron, que aparentemente la resistencia es de 1 a 10, digamos que tiene 7. Hay materialidad con una resistencia espectacular, eso lo habéis visto y lo habéis comprobado, o sea, llegar a una finca a ver los lindos de resistente y estar fenomenal, verdes, se toca un poco, se muere el oirio y las otras se han fundido. Incluso, incluso... Pero sí es cierto que hay niveles de resistencia y eso está, eso está en el campo y, o sea, normalmente se pone resistencia intermedia, en fin, igual que la resistencia es a cuchara o a espotes o a otro tipo de enfermedades y luego, hombre, compara con pimiento, las resistencias están, tú déjate un sobre cerrado por si hay un problema y la resistencia está, pero están sobrepasadas, hay prácticas culturales que inciden en que ese problema surja, entonces, no lo sé, una infección enorme del vecino que arranca, no lo sé, mil factores y la misma variedad a ti te va fetén, al otro le va mal, con todo el material ocurre, pero que, hombre, yo creo y vosotros me lo podéis corroborar que se ha mejorado. Sí, sí. En todos los sentidos, tanto el agricultor como agricultor y las empleadas de semillas, evidentemente, pues, 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 con su fin, como la del agricultor, que es ganar dinero y seguir trabajando y creando puestos de trabajo. No, es que ahora el, o sea, eso está claro. La tendencia, tú sabes que va por la resistencia, porque es que yo creo que en producción ya había una serie de variedades de ahí que tampoco podemos subir mucho más. De cualquier manera, en el tema de la producción, yo creo que el agricultor, en general, compra fincas, me parece muy bien, y yo no tengo nada en contra de eso, si no, sobraríamos aquí la mitad de la gente o más, pero creo que hay que apuestar más por la tecnología, estoy totalmente de acuerdo. Invernaderos mejores, optimizar el riego, optimizar los abonados, una malla de sombreo que se abre y se cierre, con arreglo a los blues que dé, eso para mí es fundamental, más que invertir en fincas, bueno, es una opinión personal y me puedo equivocar, pero creo que es importante, el tema del sombreo es tremendo la importancia que tiene, más a fincas, más a que el, por supuesto que es importante la luz, muy importante, pero el, uno de los factores limitantes, o sea, el que tú te pongas unas ondas para optimizar el riego o el abonado o es algo relativamente, relativamente económico, pero ya una pantalla de sombreo te va a 10 euros al metro, 10, 11 euros al metro, si la quieres media automática, entonces que eso... Frank, yo te digo a ti que yo tengo datos de semilleros que tienen una malla de sombreo que se abre y se cierra de forma automática y por ejemplo en vez de junio tú te vas a un semillero y esa malla se cierra 9 y media, 10 de la mañana, le están faltando 3 horas a tu pimiento a tu tomate y por la tarde se abra 6 y media, otras 3 horas que le faltan de luz, esos son muchos kilos de pimiento por metro cuadrado, más que lo que la gente crea, con la misma mano de obra y con la misma finca, que vale dinero, sí, vale mil pelas metro, yo estoy totalmente de acuerdo, igual eso es más rentable que comprar una finca de 5 hectáreas, así que no lo sé, no es una opinión. bueno, 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 estamos hablando de rentabilidades, vamos a centrar un poquito más, estamos hablando de casas de semillas y tal, vamos a hablar de Ramiro Amedo, ya que tenemos la visita de José Luis, hombre, pues agradecido por la oportunidad y, hombre, nos conoce muchísima gente, creo, no, no es que pueda extenderme demasiado, una casa nacional 100%, aquí llegamos en el año 61, dos personas y un contable tres, ahora hay 54 personas, hay 15 hectáreas para ensayos, se ha hecho un laboratorio de fitopatología, en Murcia, si me permites, también hay una finca allá con 12 hectáreas, pues para cultivos al aire libre, con muchísima gente y un esfuerzo importantísimo por parte de la empresa en cuanto a inversiones y creo que, bueno, pues, vamos bien, mucha competencia, la competencia, pues hay quien dice que es buena porque agudiza el ingenio y supongo que tampoco contar mucho más, hacemos lo que podemos, insisto, hay mucha competencia, pero, bien, aportamos lo que podemos. José Luis, bueno, como bien dices, empezaste prácticamente de nada y ahí estás, ¿no? Sí, de cero, se puede decir que de cero. Además, tú fuiste el primero en llegar, ¿no? Sí, hace 39 años. Elegido la carretera nacional y poco más, ¿no? Pues sí, cuando yo llegué, no estaba la autovía hecha y me costó cinco horas venir de Málaga a Almería. Te lo puse ante el tiempo, Me acuerdo el año que subió la Almería a primera división, sí, sí, terrible, pero bueno, bien, no me echéis de aquí ni con agua caliente, ¿eh? Bueno, pues vamos a... Eso que lo sepáis. Habla un poquito más. ¿Qué variedades tenéis o qué novedades tenéis en Pimiento? En Pimiento hay una variedad que ya es el segundo año que es Menes con ceniza y nematodos. Tolerancia, ¿no? Tolerancia, ha ido francamente bien y luego variedades estándar como Ercina que se ha vendido muchísimo, una variedad para la segunda quincena de julio, hemos estado enseñando pimientos hasta el mes de abril, o sea, tiene un rebrote espectacular, sariñera para muy temprano y Mauricio que es un intermedio, un pimiento más pequeño de calibre pero muy pesado y hay gente que lo sigue poniendo pero como ha dicho Jero, bueno, todos, pues la gente está por los resistentes y hay gente que prefiere perder un kilo pero quiere resistentes, entonces es obvio que va a seguir así, ¿no? Como pasaron con otros frutos y donde hemos navegado bastante y de hecho nos lo está demostrando el agricultor en tomate, tomate rama y un tomate espectacular, romancero, es francamente bueno, recomendado por tres o cuatro empresas importantes y trabuco, un tomate gordo, doble y triple G que también estando la talla va francamente bien y una variedad más conocida si cabe que es el macizo, es un peragordo que el año pasado se hizo una cantidad importantísima de semillas, o sea, que en esa línea estamos bien, bueno, hay berenjena, algo de pepino pero principalmente pimiento y tomate y bueno, y berenjena también, en ello estamos. Tomate parece ser que a lo largo de los años parece ser que va a pintar feo para la provincia de Almería, ¿no? Pues mi opinión personal y viendo lo que estamos viendo que el tomate cherry, cherry, pera debido a circunstancias conocidas por todos como es mano de obra y los precios que tampoco ha sido extraordinario pues yo creo que irá yendo a menos y no desaparecer pero irá yendo a menos. Pienso que se mantendrá tomates para el mercado nacional, peras gordos, peras más medianos, habrá exportación por supuesto, esto no quiere decir que no vaya a haber exportación, pero la gente está buscando especialidades, bien tomates de colores, sabor, evidentemente, tomates acostillados, pues no lo sé tipo raf, huevo de toro, parece una tontería pero hay gente pidiendo esto y de hecho los ves en los mercados a precios interesantes. Hablándose del tomate acostillado hay algunas variedades que son un poco harinosas, no sé eso hasta qué punto puede ser interesante en los mercados, ¿no? Bueno, pues depende del mercado, pasa como con todo, hay tomates que yo nunca los había probado como el tomate de un tal que le llaman los catalanes, bueno, pues la gente se lo come o lo utiliza para lo que lo utiliza, tomates más harinosos, pues sí, supongo que a veces no solo los grados bris, hay más parámetros, la textura, el comer que puede una fruta, o sea que no solo, o es que tiene 12 grados bris, bueno, pero hay más cosas que intervienen en el tomate a la hora de consumirlo, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco los tiros, ¿no? Especialidades, optimizar las marcas, como de hecho se está haciendo, sabéis de varias empresas que gastan dinero en publicidad y además me parece bien hay que dar a conocer el producto y eso pienso que se va a especialidades y los demás tomates, hombre, se seguirán cultivando, lo de rama se va a seguir poniendo y otro tipo de variedades pues también que todos conocemos y que van francamente bien pero que irá menos sobre todo los tomates que tienen más mano de obra como pasó con la judía, con el tirabete o con el guisante, esto es lo que hay. En primavera ahora hemos estado, hemos tenido esa jornada de melón, piel de sapo en Adra, Rami Rorneo también tiene una variedad de piel de sapo, ¿cómo está funcionando esa variedad, José Luis? Pues muy bien, es el tercer año, difícil de penetrar porque Valverde es una gran variedad y lleva muchos años, eso hay que decirlo, pero hemos hecho una campaña muy buena de Valentín para temprano, muy buena, muy buena y de Mirambel ya para el mes de marzo y ha ido francamente bien, con mucho esfuerzo porque, en fin, insisto, hay material muy bueno en la calle pero que vamos bien. Pero que quizá el melón, piel de sapo es la única variedad de pinto de melón que está creciendo porque lo demás está en serio retroceso, ¿no? Sí, para mí va a aumentar y sobre todo hay una diversidad de calibres, de colores, hay una naranja, en fin, y yo creo que eso sorprende una cosa, aquí vienen los extranjeros y se ponen ciegos y se ponen ciegos de melón, piel de sapo. De hecho, Juan Ariad, el compañero... Entonces, claro, yo no sé por qué no hay más, o no se hace el esfuerzo que hay que hacer, por qué no hay más exportación a, no sé, a Alemania, a Austria, a Suecia, a Dinamarca, no lo sé, porque aquí vienen y se ponen ciegos de melón. Los países escandinavos... Y de melón, piel de sapo, o sea, que es posible que más publicidad, más marketing, melones más pequeños, formas, en fin, pero yo creo que va a ir a más el piel de sapo. Los países escandinavos este año están apostando por la producción de melón, piel de sapo de la provincia de Almería. Como bien dices, calibre más pequeño, el consumo nacional, más el melonaco... Yo creo que va a ir a más el piel de sapo, a pesar de que hace un par de años éramos muy pesimistas y nos parecía que no iba a ir a más, pero yo pienso que sí que va a ir a más. Pero... Y italianos también habéis hecho, José Luis, Ya sabes, ¿no? Sí, hay... pues cuatro variedades que componen más o menos lo que ahora los modernos llaman el porfolio, las variedades que hay, pero sí, Vegas para temprano, Vinci y Rigoletto para un poco más tarde, digamos que para el mes de agosto, y hay una nueva variedad, Salvatore, con L4 y Spottet, muy buena, muy buena, llevamos ya dos campañas y este año esperamos unas ventas buenas. En italiano, italiano, ya no comparo con... Bueno, para cortarlo en rojo, en verde, No, no, no es el tipo Palermo o Palermo, yo ni lo trato de vender igual, o sea, es italiano, y hay muy buen material en italiano, y ahí se puede hacer un trabajo también, y de hecho se está haciendo, mira, el Palermo es una cosa muy bien hecha, sin ninguna duda, y por ahí hay que seguir el tema, en ese tipo de historias. Bueno, el Palermo... Valor añadido y publicitar lo que tienes y decirle a la gente que es bueno. Jero. Una preguntilla, porque antes hemos estado hablando, hemos hablado mucho del tema de la resistencia, ¿no? Este año se ha volcado mucho sobre todo el campo en tema del pimiento para la ceniza, y yo sí quiero recordar, porque claro, cuando Amoyek ha dicho no me acordaba mucho, pero ya al final me se va a ir a mí la mente que vosotros empezaste y con Ramiro de Enero fuiste de los primeros que empezaste a hacer algo de resistencia a denamato, a lo que ha... ¿En tomato? en pimiento, en pimiento. No. En pimiento, yo sí, si esa investigación ha dicho que tenía algo, pero tenía alguna variedad de temprano que haga resistencia de nemato. No, ceniza y nemato, sí, pero hombre, yo tampoco, no hemos sido los primeros, Jero. Yo, por lo menos que yo recuerdo en el campo algunas pruebas, no sé, hemos sido pioneros, pioneros en alguna cosa, Habéis aprovechado que... No, porque te estoy hablando, te estoy hablando de hace... Hay que ser realista y legal, no, no, 12 o 13 años, pero bueno, pero ya, pero al menos escuchaba algo más vuestra variedad, era otro tipo de material, si es cierto que no se quedaba como un pimiento, allí en Darías que en esa época queríamos pimiento más gordo, sí, más gordo, y si el pimiento se quedaba más pequeñito, en ese momento pues no daba la talla, mi punto... Sí, que no cuajaron, que no fueron bien, sí fuimos pioneros en su día en tomate, recién llegado a Almería, año 81, 82, cuando todo el campo era bemone, y ahí sí tuvimos unos años muy buenos con dos variedades de tomate, turquesa y circón, francamente buenos, ¿eh? doy fe de él, los tuve los dos, eran pequeñitos, eran pequeñitos, pero era curioso, me acuerdo en Ortamar, en Frente, que es una tierra, eso es Grea, y tengo nombres en la cabeza, o sea, arrancando las variedades que tenían, en fin, a nadie le va a sentar, era bemone, era bemone, y se ponía, arrancándolo, y yo moñeando, se le llamaba moñeado, sí, no sabía tampoco, y el agricultor me decía, pero no, José Luis, esto va a salir, o sea, el tío arrancando, y yo moñeando detrás, y tenemos años muy buenos, muy buenos, muy buenos. ¿Pero cuánto echaba en cada moño, José Luis? No, no, una semilla. ¿Alguna más? Una semilla, y luego se hacía un poco de planta, en un semillero, pues para poder replantar, pero una semilla, no eran tan caras como era, pero valían dinero, pero aquí era curioso, arrancando, y yo moñeando detrás, y funcionó, funcionó, pero estaba hablando de, yo puse esas dos variedades, concretamente, es que me acuerdo ahora, estaba hablando de un, bueno, el tomate, siempre aquí estamos con tomate gordo, con tomate gordo, estamos hablando de un tomate, MG, M, más MG, muy mediano, muy mediano, muy mediano, era todo parejo, todo parejo, pero, eran buenos tomates, y hubo, aquello tuvo un recorrido de cuatro o cinco años, muy buenos, joder, sí, sí, y a ti, ¿y a ti qué te pasó para ese salto del tomate? No, porque ahí había muchas variedades, estaba Bemone, como dices, había otro, Nancy, creo que había otro, Nancy, Pérez Codor, terminaba, surgió mucho material, es que José Luis ya habla que tiene una edad, y estamos hablando de, estamos hablando de, pues del año 81, 82, 83, hace 40 años, hace muchísimos años, ahí estaba yo, estoy jugando a las canicas, y, 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 y como se suele decir, es que ha llovido mucho, aunque aquí no llueva mucho, pero, pero ha llovido desde entonces, y hablamos ahí seguramente de que ahí, ahí estaría al revés del cultivo, ahí habría, pues, el 70% del campo era tomate, sí, sí, y quizás más, o más, o más, tomate, tomate, se vendía muchísimo, tomate, se empezó con el lamullo, y bueno, en definitiva, que ha llovido mucho, las cosas han salido a mejor, sinceramente lo pienso, en cuanto a conocimiento del agricultor, con sus problemas, porque surgen, evidentemente, y en cuanto a semillas, de todas las empresas. No, pero yo me he dicho así, también, porque este año, digo, este año no había todo el mundo, resistencia a ceniza, a ceniza, pero ahora con los problemas que estamos teniendo, con los desinfectos de suelo, con los recortes que no van a dar, van a empezar a haber problemas, van a haber fincas que van a haber problemas, y va a ser también otro punto a tener en cuenta, las variedades tienen que ir, resistencia a ceniza, y tienen que ir también resistencia a denamato, o si no, algunas fincas se van a poner muy complicadas para descriarlas, en dos campañas, lo que no tenga, eso no se venderá nada, pasará como la resistencia a Nueva Delhi, y hay un calabacín, y hay un melón también, creo, de alguna multinacional, y eso va a funcionar, y va a ir adelante, como en Pepino, el virus nuevo, o sea, eso va a ir adelante. Yo creo que no quiero decir nobre de marca, pero yo me he tirado muchos años poniendo un pimiento en concreto, que para mí que era así, un rojo Ferrari precioso, todos los cuatro cascos, fiestas espectaculares, empieza por ahí, termina por... Bueno, sí, ahora el mundo sabemos cuál es, y nunca lo había escuchado hacer propaganda de ese pimiento, y este año he visto cartel, y he visto luces en la radio, y digo, no va a vender ni uno. Este año se han gastado una pasta, promocionando esa variedad. Porque en Dalía, el año pasado prácticamente el 80% de Dalía, era ese pimiento, y este año, no sé si se pondrá alguna finca, se supone que habrá alguna finca por ahí, pero se ha desaparecido completamente. De Dalía. Y termina por N. Por M. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cuál es la variedad que más está pitando? Empieza por A, ¿cuál es la variedad? Este año el que más está dando allendaría va a ser el booking. ¿Él? El booking. El booking. ¿De? ¿De? ¿De singenta? Eso es de singenta. Singenta. Material bueno y... Ahí sí hay una resistencia a ceniza. Sí, y es que más tamaño, color, todo, y es que más... Pero muy temprano, porque ahí hay que hacer mata, ¿eh? Ahí tienes que hacer mata ahí, porque... Bueno, pero que es buena allendaría. Y por temprano ahí, que plantan en abrimas, y ya... ¿Cómo los tienes ya? ¿Ya la tercera quita? No, no, yo no sembré, yo iba a sembrar mañana, pero como el tiempo está como está, pues lo voy a dejar para el lunes. Y tampoco le va a pasar nada, hasta la planta del semillero no tiene ningún... Va a tener un fin de semana de ocio. De ocio, ¿no? Porque voy a estar bien surado, y tendré que blanquear el sábado o el domingo, así que... Espérate, porque parece ser que va a llover, o no tenga mucha prisa. Porque... Da agua para hoy, para hoy, para mañana. El zapatazo que cayó el domingo por la tarde fue fino, ¿eh? Bueno, lo del domingo fue espectacular, o lo de la gente que yo... Y gente que yo estaba muy gallín que ha empujido por la mañana, y ver bien, hay gente allí comprando blanqueo para blanquear, y si no es que voy a sembrar sábado, y digo, yo sé cómo todo estoy loco, es que no habéis visto el tiempo. Sí, sí, pero bueno. Y el domingo la gente se pegaba cabezazo. El lunes, y la gente el lunes pegando ese cabezazo. Pero fue una guabuena, sí. No, yo esperaba más daño, y no he hecho nada. No, daño no, pero arrastra todo lo blanco. Sí, claro. Vamos a ver, Jero, Jero, que con un aguacero inferior, el agua arrastró un frigorífico y me lo está un poco contra el coche. No sé, ¿acordáis que os mandé la foto? sí, cuando yo veía caer la que caía desde el balcón de mi casa, yo decía, no quiero subir a mi trabajo, porque a saber lo que me encuentre allí, ya será un trasatlántico, bajando el camino abajo. Pues sorprendentemente, subía a las ocho y pico de la tarde, y había cuatro piedras en el camino, cuando habitualmente hay bolos. Ya, es lo que dice Jero, los blanqueadores se ponen con estos días y se ponen las botas. Pero las botas, no, los blanqueadores tampoco quieren eso. Claro, no, no, es locura, es locura, es locura. Ya, pero que... Y aquí al cliente le dices que no, es una locura, a ti que apagas hasta los móviles. Es locura, es locura. Sí, pero que hay que blanquear, pues hay que blanquear, porque se te asolanan lo que tienes, y tienes que blanquear. Que te has puesto de un sábado, te caes el chaparrón el domingo, el lunes, como lo blanquear, te caes el miento. Y ni me tus días. Bueno, pues eso es con la simbra de la nueva cosecha. Pero una cosilla que has dicho antes de los harinosos, de los tomates harinosos, es que me... Cuando yo empecé a trabajar, pues yo empecé a trabajar, pues por suerte, porque gracias a un juguencillo, con 3 o 14 años, ya me iba a una finca a coger tomates, era una finca de... Yo no me... Sí que eran danielas, pero no me digas qué variedad, porque no fui. Sí, tipo danielas. Sí, era un tipo danielas. Pero sí me acuerdo que estábamos cogiendo tomates, y siempre el turco quejaría retorcillo, tal y cual, lo apartábamos en la punta del línea, y por lo que llevábamos a mi casa. Y me vinieron a hacer el inciso que ese tomate era harinoso. Ese tomate... Y es que estaban espectacular. Bueno, tú comías el que era el que se quería vender para comerciación, y no estaban buenos, pero te comía aquellos que eran harinosos, y esos eran marjales. Y qué voy a decir, es que los apartábamos nosotros, porque si no, en la cooperativa lo iban a echar segunda, o lo iban a tirar, y nosotros los apartábamos para llevarnos, y eran tomates harinosos. Sí, sí, sigue habiendo variedades. Sí, harinosos, total. De ese tipo de tomates muy antiguos, te vas a Guadis en verano, y te los ponen en cualquier restaurante, y te llaman la atención. Claro, y la cierta de aquí, y te siguen al sembrano de comercio, y algunas tomates de harinosos, y esto los comes, no es el sabor del ras, pero sí tiene... Y tiene un sabor bastante... Lo que pasa es que aparentemente tienen menos líquidos, son más harinosos, entonces no viajan, en fin, ahora se ha puesto de moda esto del kilómetro cero en algunos sitios en verano, y me parece bien, el agricultor coge los tomates para 10 de la mañana, y a las 11 están en mercado. Bueno, eso es tal que esté a 10 kilómetros o a 20, eso es imposible. Y una ciudad pequeña, pero en Madrid, ¿cuánta producción tienes que tener en la periferia de Madrid para poder abastecer una ciudad de millones de habitantes? No, no, pero lo hacen, nosotros tenemos una variedad que se llama... No, Macizo no, es... No me acuerdo el nombre. Lo cultivan en Villa del Prado, se lleva la producción para 20 supermercados, una empresa grande, pero claro, es que los cogen y en tres horas están en el mercado. Pero es que Villa del Prado, las fincas, si no recuerdo mal, son del ayuntamiento, ya es una... Hay una cooperativa muy grande. Sí, sí, pero una cooperativa que está un poco participada y tal. Sí, sí, sí. Es que hace poco he visto un reportaje sobre Villa del Prado y tal, y, o sea, es cierto lo que comenta, ellos presumen de cercanía de Madrid, tal, pero bueno, ¿hasta qué punto? No, que no sé, es un valor añadido que tienen, que cogen la mercancía y la llevan. Pero ¿se quejaban? En dos o tres están allí, como, bueno, pues no lo sé. José Luis, pero se quejaban de la rentabilidad, ¿eh? Yo no voy a hablar de ese sitio en concreto, pero yo, por suerte, por la gracia, el año pasado tuve que viajar bastante a Madrid por una enfermedad, bueno, tuve que viajar bastante y allí en el hospital pues conocí a una persona que resulta que era el Gurtón y tenía un venador en Madrid que me sorprendió muchísimo y me pongo a hablar con él y me cuenta cosas y ha hecho esto, esto y esto y digo, si eso llevamos en Almería 20 años sin gastarlo. Así que muchas veces con las cosas de proximidad, kilómetro cero, hablamos hasta el cuadrado. No, no, no. No, pero lo vengo a decir que muchas veces dicen que Almería, Almería y yo me pongo a hablar con cada hombre y yo dije, la madre que os parió que nosotros llevamos 20 años sin gastar todas esas cosas. Eso es publicidad, Jero. Y decir, es que yo como voy a Mercamadrid, allí no me hacen un análisis y digo, se puede decir se puede decir lo que ya estaba, Jero. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, es publicidad lo del kilómetro cero. Metofán, por lo menos. ¿Ese había visto un bicho en su vida? Había visto bichos, pero de lo otro. Era bueno el metofán, no era malo. Vamos a no hacer publicidad. Señores, cosas calientes de nuestra agricultura y palpitantes. Ya, en fin, hace dos semanas saltó la noticia en un medio de comunicación. Prensa escrita con una posible fusión de dos empresas, bueno, pues dos empresas bastante importantes de la agricultura almeriense. Bueno, parece ser que siguen las negociaciones. No sabemos si al final llegarán a algún puerto, no llegarán a algún puerto. Como siempre hemos dicho desde esta casa, eso pertenece al ámbito de la privacidad de las dos empresas y las negociaciones como tal. Pero bueno, lo cual no impide que se pueda opinar siempre respetando que son ellos los que deciden y tiene que ser así. Bueno, compañeros, ¿cómo lo veis? Voy a empezar yo dando mi opinión, voy a dar la misma opinión que di el otro día hace dos semanas, que ojalá saliera esa negociación, pero si es cierto cuando esa noticia salió en prensa se daba casi como por hecho, eso lo veo yo muy difícil, eso es un trabajo que necesitamos verlo en dos o tres años, eso no se va a ver de golpe y por razón, es que no es un huevo frío, ¿no? Y lo lanzaron, lo dije aquel día y sigo pensándolo, es muy buena idea, ojalá si, y además que si eso sale, más de una se va a tener que poner las pilas, más de otra gran empresa va a tener que poner las pilas, pero que eso no es tan fácil de salir, eso lo tengo muy claro, lo dije en su día y lo vuelvo a repetir hoy, que ojalá salga, pero que no va a salir ni en una campaña, ni en dos, ni eso. Bueno, a lo mejor no sale, es que son muchos flecos que hay que amarrar, no son ya las grandes cuestiones, sino las pequeñitas, que las pequeñitas quizás son las que más... No, no es fácil, no es fácil, no es fácil, las empresas importantes, grandes y... Frank. Pues que es bastante complicado porque las dos empresas son muy solventes, cuando uno está rematado o se arrima a otro que está bien, pues muy fácil. Porque no te queda más remedio y vamos en una de los dos y luego decimos en una o en dos o en tres campañas, las cosas se hacen en caliente, no se hacen. Eso es como pasa esta campaña y no se haga, a ver quién lo junta luego otra vez. Eso, las cosas no es... En cinco años, que por supuesto hay que amarrar dos mil flecos, por supuesto, y que no es fácil una cooperativa, otra una esa, o sea, que tienen su... Es complicado, ojalá que salga, sería buenísimo para todos, tanto para los socios de esas cooperativas como para los socios de las otras, por lo que tú dices, porque al final la competencia está bien. Y cuanto menos vendedores haya, mucho mejor. Cuando yo te dije a ti que eso se lleve en dos o tres años porque para que eso llegue hay que quitar gente a los socios. Y esa gente no lo va a quitar de golpe. Yo creo que si la fusión no sale, no es solo por eso, o sea, no es porque sobre impuestos, no, la empresa es grande y ahí tienen un mogollón de almacenes y va a hacer falta un montón de gente para gestionar eso, pero es verdad que se tienen que poner de acuerdo y los dos tienen que acceder, uno y otro. Bueno, Paco, como parte afectada, se puede decir. Yo estoy más en la línea de Fran, yo también digo, Jero, si eso no se hace este año, eso no se hace ya. Eso lo tienes claro, lo tengo claro. Sí, porque ya luego pueden entrar otros... Si no se hace este año luego van a salir novia, van a salir novia a uno y le van a salir novia al otro, entonces ya entran más interventores todavía. Y lo que ha dicho también Fran, que es también clave, la clave aquí es que son dos empresas muy parejas, son empresas muy saneas, que no es una que está debilitada y dice yo me tengo que pegar a ti, no, no, ahí no, ahí, 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 y es lo que también ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fran, o sea, que podría haberlo, lo suscribo tú, o sea, otra cosa es que que hay que ceder, o sea, hay que ceder, o sea, está claro que ahí, hay que tener, siempre lo que he dicho, aquí hay que tener voluntad, si hay voluntad, y si no hay voluntad, pues no será, pero yo, yo, yo que era, yo siempre soy reacio a unos cambios muy bruscos y en un principio no estaba de acuerdo por, no es que no estaba de acuerdo, que no lo veía, ¿no? Sin embargo, luego ha empezado la cosa y ya estábamos muy animados, digamos, yo, por ejemplo, estimo animado y ahora realmente si no sale, o si no sale, pues voy a estar algo decepcionado, ¿no? hay que ser sincero, Antonio, aquí estamos para ser sinceros, yo creo que el tren pasa una vez, o te sube o no te sube, o te sube o no te sube, así es, y si te sube, te sube, y si no te sube, no te sube, y además, yo oigo de aquí, oigo de allí, oigo de aquí, ya digo, yo estoy en una empresa de las dos y yo oigo, pero que ahora mismo yo creo que es, y otra cosa, yo he hablado también con alguna empresa de fuera y me dice, eso no puede salir porque si eso sale, estamos en desventaja, pero es que eso no es, eso es una cosa que no es problema de nada, si estáis en desventaja, pues habla con otra y hace lo mismo, o sea lo que te digo, entonces, yo solamente digo, yo creo que no se ha dicho nada todavía a la prensa que esté roto nada, y que se está negociando, se está eso, lo que sí se pensaba que a lo mejor iba a ser más rápido, iba a ser más rápido, y no, pero que no sabemos nada, no hay que ser ni pesimistas ni optimistas. Paco, porque también la prensa en un momento dado se ha adelantado, nosotros sabíamos ese tema mucho tiempo ha, y dijimos, vamos a, en fin, como hemos dicho, eso pertenece a la privacidad de las dos empresas y lo que hace falta es que salga un medio de comunicación escrito, se adelantó porque quería ser más chulo del barrio, que me parece tan su derecho, pero lo importante no ser el primero en decirlo, lo importante es ser el primero en saberlo, y también hay que decir que bueno, que aquí hay socios de las dos empresas, si hablas con los agricultores de a pie, todos están a favor de esa fusión, evidentemente hay que amarrar fleco, dicho eso, quizás todos, todos, mucho decía Antonio, pero una parte grande sí, 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 porque también, vamos a ver, si es que ya estamos igual como siempre, la concentración de la oferta es buena, es buena, ¿no? Si la concentración de la oferta es buena, y ahí se va a pasar de un volumen de dos a cuatro, pues, se va a concentrar mucho más la oferta, va a haber mucho más más productos para controlar, va a haber mucho más para hablar, a la hora de hablar no hay igual de hablar de dos que de cuatro, por lo tanto, es importante, es importante, pero, yo creo que, también hay que, yo también digo que en estos ejercicios, es que no es fácil tampoco, una es una, una es una cosa, la otra es otra. Pero Paco, técnicamente es posible, técnicamente es posible, por eso lo que hay que esperar de que se haga un esfuerzo por parte, sí, mira, si se hace un esfuerzo por parte de las dos, yo creo que puede haber entendimiento, pero claro, si nos enrocamos y nos enrocamos y nos enrocamos y no, pero claro, hay que ver también, esas negociaciones, yo no estoy ahí, yo no sé, se oye por aquí, se oye por ahí, y evidentemente, ya no es, como tú has dicho antes, Antonio, esto era un secreto a voces, hace 15 días, hace un mes, era un secreto a voces, después ya se confirmó la noticia y ahora pues ya digamos que ya llevamos con la noticia un tiempo. Paco, también hay que decir que se me dio comunicación ha sortado alguna que otra mentira, ha sortado alguna que otra mentira, no sé si por desconocimiento o malintencionadamente, ha dicho que había días en concretos reuniones y jamás esos días y esas reuniones estaban convocadas, a lo mejor ha sido dos días antes o dos días después, pero ese día en concreto no había reunión convocada como tal, porque sabes que nosotros hemos consultado tal y lo han dicho las dos partes que no es así. Este medio de comunicación ¿por qué saca la noticia? Cuando tú bien dices, todo el mundo en la agricultura lo sabía, es decir, no han descubierto la pólvora. no han descubierto la pólvora. ¿Por qué han querido ser los primeros? No sé, me da igual. ¿Por qué también han dicho mentiras? Pues tampoco lo sabemos. ¿Por qué alguien le ha dicho o le ha pagado para que diga alguna que otra mentira? Pues oye, en estas cosas también hay intereses que no, en fin, otras personas o otras empresas que no le interesa esa posible unión. Así de claro. Pero vuelvo a decir lo mismo, aquí los que tienen que hablar son las partes dolientes y los socios perdón, los socios dolientes de las empresas como tal. Sí, los interesados. Bueno, supongo que está. Bueno, yo como socio a mí no me he consultado, ¿no? Pero yo quiero decir que yo creo que se seguirán hablando cuando uno se ha dicho nada, que se seguirán hablando y claro, ya lo que pasa es eso, que ya no sabes cuando se dilata el tiempo pues siempre se piensa más en negativo que en positivo, ¿no? Pero bueno, hasta el rabo todos toros como decía ¿qué? Y hay que ver, pero yo eso que dice Jero de que en dos o tres años, tres o cuatro años, eso, eso, otra cosa es que se encajen las empresas como vayan limando y eso, pero en el tema de por ejemplo de empezar a trabajar, yo creo que hay que empezar, si se hace, es ya, no, de aquí a dos años o tres años pueden salir novias como ha dicho y eso no, eso no, ya no, eso no, eso, eso tiene que hacerse ya y si no, no se hace y si no. También hay que decir que, bueno, hay negociaciones pero que se está hablando de crear una empresa nueva la cual, esa empresa nueva esté integrada por estas dos empresas y que si haya un periodo de adaptación, de engranaje o de compenetrarse las dos empresas porque es decir, puede ser un momento dado formas de funcionar diferentes pero si en un periodo de dos, tres años es decir, historia nueva, empresa nueva y a funcionar como una sola empresa, eso es lo que se está hablando. Pero eso tienes que dejar el acuerdo hecho ahora, aunque empiecen como una unión comercial y luego se fusionen las dos empresas pero lo que no puede esperar dos años para hacer el acuerdo. No, 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 se está hablando de hacerlo por escrito, en fin, no sé, en un mes, como poder se puede, en un mes, harán lo que quieran. Pero un periodo de integración total, de adaptación interna, adaptación interna, un periodo de dos años, de dos o tres, en fin, lo que se negocie. Eso sí, a partir de ese periodo ya es una empresa con un solo engranaje y con un solo funcionamiento. Sí, con una dirección. Sí, pero la colaboración comercial yo creo que tendría que ser ya prácticamente para allá. Yo creo que eso que tiene que ser. No, no, no. Si tú lo sabes que la tuya ha llegado, se ha asociado con otras empresas comercialmente, bueno, comercialmente hasta te dejas las otras empresas de tus cajas y al año y pico, a los dos años, decís, mira, tú quédate aquí que yo me voy para allá. De hecho, que eso es a lo que yo vengo a referirme, que esto no se hace un año ni en dos. De hecho, tu empresa, lo que está planteando es lo que dice Jero, es una colaboración comercial y la otra parte lo que dice no colaboración comercial, es decir, cerrar el acuerdo ya, cerrar el acuerdo y tener un periodo de integración, que son dos cosas diferentes. Eso lo está diciendo tú, Antonio, yo hasta ahí no... Yo te digo lo que se dicen los mentideros. Yo no estoy en la mesa ni quiero estar. Yo lo que sé... Yo digo lo que se dicen los mentiros. Son temas complicados, claro, yo lo que sé es lo que hay una negociación que unos creíamos que fuera más rápida y otros... Y eso... Pero también siempre hemos dicho aquí en esta mesa que no es un huevo que se echa a freír. O sea, eso es una cosa que no es una absorción, no es una muy débil que va a otra que es muy... No, ahí son dos empresas muy parejas y que tienen que decidir muchas cosas, pero yo lo que sí pido pues que hay que ceder. En estas negociaciones tienes que ceder de una parte y de otra para llegar porque si no atascamos en cosas que no, ahí no se llega porque es complicado, es complicado. De todas formas, que vamos a seguir, vamos a ver lo que va pasando, ¿no? Y ya se irá sabiendo. Eso está claro, pero que evidentemente contra más tiempo tarda en digamos... Pues está claro que se va enfriando más la gente, ¿no? Pero bueno, que tampoco... Lo peor que nos puede pasar es que sigamos como estamos, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar. Claro, que tampoco es malo. Que tampoco es malo. Nosotros vamos divinamente, yo voy divinamente hasta ahora y... claro, ya cuando se plantean otras cosas que puede... Que igual luego no. No, de ilusión. Que igual luego no. Que igual luego no pasa, pero que... Pues claro, siempre hemos dicho que vamos a concentrar la oferta, que vamos a estar y que todo va a ir mejor. Pues claro, pero no se están dando las cosas todavía y todavía estamos ahí poco a poco a ver lo que pasa. Bueno, las cosas... En fin, hay que darle su tiempo para que lleguen y en fin, maduren. Exacto. Eso es lo que es que en las relaciones de las personas, ¿no? Sin más. Pues tengo tiempo y de buena voluntad. Exactamente. Conoces, no conoces, te quiero, no te quiero, pero no me fío de ti. Es un poco el baile, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Y que los que están juntos son los que se pelean. Evidentemente. Yo he visto desde fuera me parece una buena cosa para Almería y concentrar la oferta y han comentado ellos más del tema porque están más puestos que yo en eso. Me parece una buena idea. Ojalá que lo consigan, que lo hagan y creo que es bueno para Almería. Punto. Hasta ahí yo. Pienso sinceramente que es bueno. Sí, José, pero que lo hagan, pero que lo hagan quedándose los dos satisfechos. Sí, por supuesto. Lo que no puede entrar, está claro, cuando... Si hay uno que no va a estar satisfecho, pues mejor que no lo hagan. Eso al final es una bomba que... ¿Va en detrimento de la empresa de la que creen o de las dos? Pues me da igual. Además... Lo que hace falta es que las cosas lleguen a buen puerto por el bien de las dos empresas, por el bien de la agricultura almeriense, que al final todos vivimos de la agricultura. Sin duda alguna. Eso sí es una realidad. Y luego también hay veces que las cosas llegan a buen puerto y otras veces que no. Si es que es así, la vida es así. Y puede tener más ganas y menos ganas y tal, pero hay veces que se puede y otras veces no se puede. y bueno, yo... Si me preguntas qué me gustaría, sí me gustaría, la verdad. Después de ya esto sí me gustaría, pero... Paco, tenemos dudas, ¿eh? No, 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 no. Te digo, Antonio, que cuando empezó esto, no. Cuando empezó, yo estaba muy tranquilo como he estado. Mi empresa es una empresa muy solvente. Nosotros tenemos el mejor comercial que ha habido en los últimos años. Lo que pasa es que ya el hombre también tiene una edad y va... Vamos a... y estamos muy... Yo te digo, yo llevo ahí 20 años ya y estoy muy, muy contento. Pero claro, si se abre un nuevo horizonte, si la cosa es para mejor, pues todo el mundo quiere, quiere, pero bueno, pues ellos que decidan lo que tengan que decidir y ya está. Y ya se irá viendo. Aquí lo iremos contando. Bueno, vámonos a la publicidad y cuando volvamos os voy a hacer una pregunta, pero un minuto para cada uno. Y voy a cronometrar, ¿eh, Paco? Te lía, te lía, te lía y vamos aquí a dos horas. Esto es por serio. Luego la fama es que el que habla mucho es José Luis, ¿eh? No te hemos dejado hablar en toda la mañana. No, está bien, hombre. Venga, vámonos a publicidad y volvemos nada, en dos minutos. Y encantado de la compañía, digo, ya ves. Y encantado de la mañana. Y encantado de la mañana. Ya estamos de vuelta después de esa, en fin, después de esa parte publicitaria que es tan importante para esta casa. Porque, en fin, hay que pagar sueldo y pagar todos los gastos que se han hecho aquí para montar este medio. Señores, esta semana hemos, bueno, al final, el fin de semana hemos vivido toda esta historia del salto de la valla, de Ceuta y tal. Un minuto, ¿eh? Un minuto. ¿Creéis que esa presión política que ha habido desde Marruecos hacia España puede afectar también en breve a la agricultura almeriense? ¿Cuánto soy yo? Por supuesto. Clarísimo. Hay que, está ahí negociación en Europa y la forma que tiene presión en Marruecos es... Ahí los tiene. Pues está claro lo que dice Jero. O sea, no tiene dudas. No. Aquí antes se cambiaban peces por tomate y ahora pues se cambiará personas por tomate. Al final... Y totalmente, Antonio, y lo de este hombre eso es un pretexto total. ¿Qué hombre? Este... El comisario. Lo de este hombre que cualquier chispa que salte siempre va a ir en esa iniciativa. Pues aquí aquí ellos aprovechan cualquier mínimo para... Eso está claro. José Luis. Lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y seguirán. ¿Qué afecta a la agricultura almería? Pues posiblemente ya no se está afectando, ¿no? Con todo tipo de acuerdos. Yo creo que hay muchos intereses por ambas partes y llegarán a algún tipo de acuerdo. Pienso, ¿eh? Pienso y yo espero que la comunidad económica eche una mano, Bruselas. Bueno, el tema no es que nosotros no vayan a afectar más. Si es que lo que realmente ellos quieren es ampliar más plazos. Tener más días. Para que esta Francia nos está parando un poco, pero que realmente van los tiros por ahí, ¿eh? Vale. Pues eso ha sido un recordatorio, ¿no? Que os recordamos lo que yo tengo aquí, lo que yo estoy frenando aquí. Luego también. No, vengáis arriba un segundo. Es que vamos a un lugar de tiempo. Otra pregunta y un minuto. El gobierno español ha hecho algo o dice que ha hecho y no ha hecho nada. Es que yo iba ahí, Antonio. Es que... Eso no es por minuto, tío. Es que con los políticos y el gobierno que tenemos está claro que nos hacen... Somos muy vulnerables por todo sitio, Antonio. Eso es que es así. O sea, España está demostrando que es débil, no. Gelatina. Muy débil. Muy, muy... El gobierno que tenemos ahora mismo es un gobierno que es lo que tenemos, no es otra cosa, pues es muy vulnerable. Vamos, pero el... El trísimo señor presidente acompañado del ministro del Interior se hicieron un paseo en helicóptero. Esa ha sido la medida de negociación y presión en frente a esa situación. Me doy un paseo porque si ya en la calle me abuchean, me lo hagan en helicóptero y que me tiren piedra, si quieren. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir... Yo esa imagen es que me da hasta vergüenza de verla, Antonio. Es decir, no, sinceramente. Pues sí, hasta la consul hasta la consul de Marruecos ha reído el presidente. ¿Qué queremos? Es que no hay matutilla. Que no es que haya sido el rey de Marruecos. ¿Qué ha sido la consul que tenemos aquí en España hasta arriba de lo que tenemos? Es que... Bueno, pues... Es geopolítica. Los americanos están ahí. Ya la marcha verde la organizada de los americanos es muy, 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 muy complicado. Estaban avisados, sabían lo que iba a pasar. Hoy parece ser, según he oído en la radio, que la ministra de Exteriores ha dicho, y se podrá ver, supongo, que no es que ha venido con documentación falsa, es que ha venido con otro nombre. Entonces, claro, a partir de ahí ¿qué puedes pensar? Bueno, no, escucha, yo he dicho que el que vino, que ha venido con documentación legal, lo único que aquí le han cambiado el nombre para cubrir su identidad. Que le han cambiado el nombre. ¿Dónde estamos? Bueno, yo qué sé. Me callo mejor. Bueno, pues, eso es lo que tenemos y cuidadito que nuestra agricultura depende mucho de las negociaciones que tenga. Antonio, ha sido malo. Esta pregunta la tenés que haber hecho expresivo del programa. No fuéramos a hablar ni de pimienta ni de tomate. ¿Para qué tramos al pueblo José Luis? No fuéramos a hablar de política. Suena un móvil que bueno, pues, mira, el móvil lo dice ya que hasta aquí vamos a llegar. Pero sí hay que hablar de este tema porque supongo que en cuestión de dos años habrá unas elecciones y habrá que tomar decisiones o tener claras algunas cosas porque la ideología política me parece muy bien pero de la política los de a pie no vivimos. Esto es para estar un mes hablando. Bueno, esto es el tema del agua ahora, tras la detajo de segura. ¿Qué me estás contando? Eso es de vergüenza. Esto es un no parar. Eso es de vergüenza. Lo que le quieras echar, Antonio. Que hayan intentado, o sea, hay veces putear, no es palabra putear, pero sí sabotear que los agricultores se puedan manifestar. De hecho, esa trastorada y esos camiones que iban a circular que tenían autorización al final no lo dejaron salir. También autobuses con agricultores le impidieron la llegada al punto de salida. Es decir, estos que tanto alardean de democracia y tal, dictadores no. Lo siguiente. Aquí está muy claro, Antonio, que aquí para salir a manifestarte tienes que salir con una capucha y con un palo en la mano y apedrear a la policía. Entonces te dejan, no pasa nada, ahora que os vais en plan de bien, no te dejan. Perdona, compañero, compañero palestino. También te dejan. Si te compras un pañuelo palestino, de hecho, este fin de semana hemos tenido una manifestación en Elegido, creo que es un poquito lamentable, que están en su derecho de manifestarse, pero cómo utilizan el sindicato maléfico a los inmigrantes que le habrán contado cualquier historia para tenerlo allí manipulación pura y dura. Pero bueno, si se dejan manipular no es nuestro problema. Están en su derecho de hacer. Dicho eso, pero que ya está bien. Las formas son importantes y además en esta vida no creo que haya nada casual. Todo tiene un fin. Y hay interés oculto. No hay nada casual. Evidentemente, aquí lo que querían era como visualizar y que tenemos presión y que los siguientes sois vosotros, los agricultores, porque nosotros somos los mejores. Bueno, vamos a ver si eres tan legal como dices. Pues hace incidencia todo eso, hay gente pensando, no todo el mundo, evidentemente, yo creo que tengo muchísima confianza en Almería y en la gente de Almería, pero hay, de verdad, un empresario me lo comentaba, estoy dispuesto con cien típicos personas trabajando en un almacén a cerrar, me quedo con mi finca, con mi rollo y se han acabado los problemas. A mí para comer no me va a faltar. Aburrido, tío, aburrido, cumpliendo la ley. Todo el mundo asegurado, todo el mundo en condiciones, cumpliendo la ley. Hay un agricultor muy cercano donde están los estudios de la radio, 6 hectáreas, que el tío dice que las alquila para vivir tranquilo en su casa con X dinero y punto, pero otra. Y también hay una empresa, Solvente, que iba a hacer una construcción de 5 hectáreas y viendo la situación sociopolítica ha dicho que retrasa la construcción. O sea, no confía en nada con tal tema. Pero, Antonio, ¿quién va a venir a invertir hoy a España? Hay que ser necio o muy valiente, una de dos. Ahora no, ahora no. Esperemos que... Esto mejorará, hombre, evidentemente. A peor no podemos ir, yo creo que... Pero, Paco, que tonto hay más de los que te imaginas, ¿eh? Te lo digo a ti, ¿eh? Tonto, hay más de los que te puedes imaginar. Bueno, dicho eso, al final... Yo es que como nos metamos en los políticos podemos buscarnos algún lío, entonces vamos a ser más cautos y vamos a dejarlo como está, Antonio. No, yo no estoy hablando de políticos, estoy hablando de la sociedad. De la sociedad y... En general. Exactamente. En general. Bueno, señores, pues sí, vamos a poner ya el punto final, que si no te vienes arriba y te puedes meter en un charco y fíjate, con lo grande que eres es como te sacamos. Que lo sepas. O te ahogamos por abajo o sabes tú solo. Bueno, pues vamos a poner el punto final, agradecer a José Luis Martínez, comercial de Ramiro Arnedo. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. yo a ti por la oportunidad y a los compañeros también, sin ninguna duda. Es decir, que bueno, que con José Luis tenemos bastante relación. Sin ninguna duda. Y de hecho, bueno, pues recientemente nos encontramos en la cantina, ¿qué haces aquí? Porque yo estoy trabajando aquí, ¿qué haces tú aquí en mi terreno? Pues sí, la verdad que fue un poco casual. Yo a Antonio había contado una anécdota aquí a esta hora de la mañana, a las ocho casi ya. Un día me dice, he visto a tu hermano allí en aquella esquina y mi hermano era José Luis. Sí, parecido, sí, de lejos, sí, sí. El flequillo. Oye, me quedé, digo, mi hermano aquí no está hoy, pero a lo mejor ha venido porque sí, era una feria y dice, no, está en aquella calle de allá y era José Luis, ¿no? Bueno. Bueno, eso está bien. En fin, Paco Fernández, por hablar, que muchas gracias. Nada, que un placer compartir con José Luis, que siga, lo animamos que siga, un viejo rockero, un joven rockero, como queramos decirlo. Y ya sabe la música que le pido a Antonio, ¿eh? Y nada, pues seguimos, la verdad que hace dos semanas dijimos que la cosa se ve muy bien y ahora, pues lamentablemente la cosa va muy mal en todos los sentidos, así que nada, pues seguís para adelante. No queda otro, Paco. No queda otro. Así que buenos días y hasta otro programa. Fran, pues nada, muchas gracias por estar aquí y debatir con los compañeros. A ti por invitarme y a José Luis, que es... Sí, ya ves. Bueno. Aprendiendo todos los días. Eso sí. Ya lleva alguna que otra lección aprendía, ¿eh? Pues cada día preguntó más, Antonio. En serio, ¿eh? Jero. Bueno, un placer, a ver, lo tenía aquí a José Luis, no lo conocía personalmente. ¿Nunca has coincidido con José Luis? No, 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 de vista a lo mejor. de vista, compañero suyo de Ramiro de Nero sí conocí a alguno, pero bueno. Y de unos días, Antonio, tú que ya eres más viejo que yo, ¿están vacunados ya? Me toca, me toca precisamente, voy a dar una gran noticia para todos, me toca, hoy, a la una y trece, ahí está el tío con el brazo puesto. El líder se vacuna. Se vacuna ya. El líder, por fin, se vacuna. No, yo ya, pues nada, porque luego ya no invita el tío al cafelillo, que está el tío de como esté yo con el brazo y esas cosas, aunque bueno, hablando con amigos que ya se han vacunado. Pero si tú eres asistente, Antonio, ¿qué vas a pasar a ti? Después de las pasadas churros que nos pegamos todas las mañanas aquí, yo creo que a partir de, a partir de la vacunación, Jerón, no van a faltar los churros y el chocolate, ya verás. Churros y chocolate, o un vino y tocino, chaval, déjate de, el chocolate y churros. Pues ya sí, vamos a poner el punto final. Bueno, por cierto, Mingo, usted ya está vacunado, ¿cómo ha ido su experiencia? Ah, sin ningún problema, perfectamente. ¿A ti qué te pusieron? ¿Qué te pusieron? Pfizer Moderna. ¿Cómo Pfizer Moderna? Sí. Yo tengo una. Pfizer Moderna, se llama, sí. Pues yo tengo, en principio, la Moderna. La Moderna es que se llama Pfizer Moderna. Ah, ¿sí? Sí. Pero es cierto que dicen que lleva un... ¿Estás grabando ahora o no? Sí, estamos grabando. Es cierto que dicen que lleva un... ¿Cómo se llama esto? Una dosis de prueba para... No lo sé. Es que me están diciendo eso que lleva... No lo sé, no lo sé. Es que Pfizer fue la que sacó la Viagra. La Viagra. Dicen que lleva una dosis de prueba de Viagra incorporada. Ha habido reacciones incontroladas, ¿eh? Ha habido cosas, ha habido cosas por ahí, ¿eh? También me voy a ponerlo repitiendo, ¿eh? José Luis da fe. No, que yo me la han contado. Bueno, pues en fin, ya se recomienda hacer posible la Pfizer porque lleva la dosis esa de prueba de la Viagra incorporada. Dicen que hay que ponerse otra a los nueve meses, ¿eh? Sí, parece que son tres dosis. La moderna son tres. No, pues Pfizer también. ¿Ah, De nueve meses otra. Tres. Se han dicho en la radio esta tarde, no lo sé. En fin. Tanta información que te vuelves loco. Bueno, pues ahí estaremos con los brazos puestos a ver qué sucede. Bueno, pues ya iremos contando y si no estoy aquí la semana que viene, pues un rámico flores que vamos a hacer. Exagerado eres. Oye, es que la vida es así de sencilla o de dura, depende como lo quieras ver. Pues cerca tenemos un ejemplo, ¿eh? ¿Sabes? O sea que, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene aquí en la sintonía de Agro Radio y también, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión que pueden ver, pues en fin, por las disputas y las caras que ponemos aquí en pleno debate mientras se graba el programa de Bajo Plástico. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!